Estamos en contra porque nos están dañando más que todo el medio ambiente y tenemos las experiencias de otros países que hemos ido como turistas a ver esas realidades porque si uno pelea algo es porque está consciente de lo que está haciendo. Entonces hemos ido más que todo a Honduras, de aquí del Catau fuimos a Honduras y vimos los destrozos que hay ahí, verdad, y que ya esas aguas ya no sirven para nada, ya uno ya no puede tener ni animalitos de sobrevivencia de la casa, entonces por eso no queremos ese proyecto. Bueno, en cuanto al oro, yo creo que esa es como fantasía, verdad, es un lujo, entonces de donde muchos sufrimos por las consecuencias de ese gran lujo, entonces creo que nosotros acá tenemos que tomar conciencia que necesitamos más que todo agua y buen ambiente y no oro. Bueno, los grandes ricos, porque a ellos les preocupa cuando su economía cae, andan viendo de dónde saquean los países, donde tienen su riqueza, y eso pues no es justo que los más pobres estemos sufriendo las consecuencias para que otros sean más ricos. Un pueblo para que viva con dignidad es vivir en armonía, pero más que todo en un ambiente sano, porque la contaminación de todos estos proyectos viene a traer enfermedades, destrucciones y todo eso, no es vivir en dignidad. ¿Qué es lo que se ha hecho en la organización de la organización? Nosotros acá, yo ya tengo la experiencia desde muchos años, porque he sido bastante activa también en la organización, y nosotros cuando han venido las máquinas, los hemos visto obligados a irlos a poner en la calle para que no pasen, porque si no hubiera sido así, ya aquí algunos cerros ya los hubieran rotos para buscar el oro. ¿Qué es lo que se ha hecho en la organización? Bueno, que se ponga a la par de nosotros a luchar y decir no a la minería, no firmar ningún documento que venga a contaminar y hacer la destrucción.